Estamos muy emocionados, muy emocionados por el triunfo. Bueno, estamos acá en el búnker con todos los compañeros que nos acompañaron y bueno, primero agradecer a toda la comunidad de la Facultad de Ingeniería que nos apoyó. Y bueno, a partir de ahora vamos a empezar a trabajar muy fuerte para llevar adelante todas las ideas y todos los que estuvimos charlando con la comunidad. Según su visión, ¿por qué los acompañó la comunidad de ingeniería? Somos un cambio positivo, creo, que hace que con nuestra trayectoria, ya sea en docencia o en investigación, nos vean como un posible cambio para nuestra Facultad y para ir mejorando lo que hoy en día se está haciendo bien y mantenerlo y mejorarlo, que a lo mejor hay algunas falencias por ahí para poder ir mejorándolas. Usted recién nos comentaba que va a comenzar a trabajar fuertemente en la Facultad. ¿Cuál van a ser esos principales ejes de acción? Bueno, como habíamos hablado durante nuestra campaña y en el proceso de diálogo que estuvimos haciendo en estas últimas dos semanas, vamos a trabajar fuerte con el eje de la vinculación que creemos que es transversal a todos los claustros. Ese va a ser un eje muy importante que vamos a llevar adelante con mucha fuerza y mucho trabajo. Muy contentos, realmente diríamos, para nosotros fue una apuesta cuando decidimos presentarnos, hacer un recorrido por toda la Facultad, hablar con todos los integrantes de nuestra comunidad, particularmente por supuesto de la Facultad de Ingeniería, y la verdad que es una satisfacción muy grande porque si bien nosotros empezamos con una propuesta que consideramos que con nuestra vivencia, experiencia, consideramos que podíamos llevar adelante, creo que con la retroalimentación de todos los que recorrimos fue, digamos, muy fructífero y ahora lo vemos, digamos, expresado en este resultado. Profesor, ¿por qué la comunidad de ingeniería se identificó con su propuesta? Bueno, por ahí eso no es fácil saberlo. Creo que en primer lugar somos, digamos, una alternativa, algo nuevo, ¿no? Entonces, quizá la forma en que, la llegada que tuvimos al haber recorrido, como se dice, cuerpo a cuerpo, haber estado con todos los claustros, haber escuchado, yo creo que eso fue una clave para, de alguna manera, darnos a conocer nosotros y aparte para que cada uno, diríamos, que se sintió interpelado, voy a ver también cómo nosotros, de alguna manera, dábamos respuesta a cómo abordaríamos distintas problemáticas o inquietudes. Profesor, alejándose un poco y quizás no tanto de las actividades referidas a su rol, ¿qué rol cumple y qué importantes son justamente los afectos que también juegan un papel fundamental en sus vidas, en el rol que ustedes desempeñan como funcionarios de esta casa? Bueno, eso es todo, digamos, porque el acompañamiento desde que uno toma semejante, digamos, compromiso, asume, bueno, tiene que tener el acompañamiento que va desde la familia, el equipo de trabajo más cercano a uno, porque uno, imagínese que aparte de cumplir los roles de docente, tiene su equipo, digamos, que están al lado y también lo acompañan, tiene su equipo en cuanto a investigación, a los becarios que uno está formado, o sea, son muchos factores que se dan para que cuando uno toma la decisión también, digamos, lo vea de alguna manera sustentado con el apoyo de los que están más cerca, digamos.